En anteriores episodios de RLCraft nos quedamos en la duda si el pobre Nico iba a sobrevivir al frío polar de este bioma nev... Me muero, me muero, si me muerto. Como iba diciendo antes de que me dice un ataque al pulmón, intenté sobrevivir en un bioma muy hostil y al final me quedé atrapado en una casita. Así que vamos a ver cómo salgo de esta y vamos a ver si consigo resolverlo en RLCraft. Episodio 6 Creo que la única opción que me queda ahora es meterme en esta mazmorra, investigar qué hay abajo e intentar encontrar una forma de salir de aquí. Aunque no me gusta mucho, pero este juego no me deja con muchas más opciones. De momento me voy a craftear un mandoble gigante. Muchos me habéis dicho que la mejor forma de subir de nivel aquí es con el farming, o sea con la granja. Así que voy a subirme eso a tope y minería, tengo 4 puntos. ¿Puedo... o si... Oh, oh no, 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 no me jodas, no me jodas. ¡Mi mochila! ¡Hijo de... no me jodas, chaval! What the fuck? Tío, que estaba viendo los stats, no me jodas, macho. ¡Me estás tomando el pelo, tío! Yo solo quería sobrevivir. Ahora tengo agujeros en mi casa. Ah, vale, la mochila se conserva, por suerte. Vale, estoy en congelación, estoy en modo congelación. Tengo que moverme, tengo que colocar cosas aquí, tengo que fundirlo todo. ¿Para qué? Me he venido de excursión. Hombre, me ha nevado. Quiero que me lo expliquen. Voy a dormir. No me está gustando tanto realismo, ¿vale? No me está gustando. Me estoy metiendo en una mazmorra de beta. Tú vas a ver cuántos kilómetros de momento. Esto no para de bajar. Pero no me importa, ¿vale? ¿De verdad quiero entrar en este sitio? Sea cual sea la respuesta lógica en este caso, la mía va a ser que sí. Veo una tarta. Esa tarta del fondo parece muy prometedora. Así que me voy a acercar con cautela. Y voy a intentar comérmela. ¿Pero esto qué hace? No me jodas, ¿eh? A ver, una de las cosas menos indicadas en Minecraft es tocar palancas que no sabéis que pueden activar. Es de primero de Minecraft. Mira, hay un montón de comida. Y encantamientos. Caída de pluma. Eso me puede servir para no matarme. Esto me da calorcito, ¿vale? Bajar aquí ha sido mucho más productivo de lo que me pensaba. No ha estado tan mal. ¿Podría haber salido peor? No veo peligro, la verdad. Unos momentos después. Oh, fuck, fuck. Si veo peligro. Corre, pícalo, 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 pícalo. Bien. Conseguido. Un espada de hierro encantada con encantamientos de espada de hierro. Perfecto. Muy durativa. Audeza 1 y rompería 3. Tiene mending. Se repara a sí misma. Oh, oh. Vale, en el chat me pone que estoy a punto de ser comido por algo. ¿Qué dices? Ah, si me quedo mucho tiempo en la oscuridad, me comen las cosas. Increíble. Vale, tiene de todo un poco. Esta espada me va a salvar la vida. Esto tiene pinta de sala de jefe final. Esto tiene una pinta de sala de jefe final que no puede con ella. ¿Qué es eso? ¿Qué se va a invocar aquí si le doy a esta palanca? ¿Por qué hay...? No lo sé. No quiero averiguarlo. Oh, sí. Sí, tengo curiosidad. ¿Qué pasa si le activo esto? Oh, sí. Sí veo peligro. Esto sigue hacia abajo. Pero ¿cuántos kilómetros me...? Fex. Dios. Oh, Dios. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un name tag ahí? Vale, ese name tag me acaba de asustar. Pensaba que había otro usuario metido en mi partida de un jugador. Qué mal rollo. Dios. Toma, un flint. Y ahora esto. Y esto es un mechero. Mi nivel de supervivencia hoy está en las nubes. Vamos a seguir. Nadie se esperaba que el pequeño Nico fuese a sobrevivir tanto, pero lo estoy consiguiendo. ¿En qué capa estaré? Os estaréis preguntando. No tengo ni idea. Pero allí veo una caja musical. No tengo muy claro cómo, pero hay un montón de arqueros persiguiendo. Me he conseguido hacer una pequeña fogata. Vamos, arquero. Te estoy esperando. Ven. Coño, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dale, espérale. Joder, me voy a matar. Me voy a acabar muerto. No. No. Me he exoteado. Soy un normal. Oh, Dios mío. Ah, vale. He spawneado aquí. Perfecto. Vale, me estaba asustando, tío. Pensaba que tenía que spawnear 100 kilómetros y ya iba a cerrar el juego. Un truco que os voy a decir para los expertos en RLCraft, que nunca me lo habéis dicho y que yo sí que lo acabo de descubrir, es que no hagáis shift en una pelea. Si estás haciendo shift, o sea, si estás con tu personaje agachado, es mucho más propenso a que el tiro te dé en la cabeza como me acaba de pasar a mí. Y a pesar de llevar un casco de hierro, se ve que me la ha colado entre los ojos porque me ha destruido. No, no, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Mi estúpido fuego ha generado un... Bien. Se ha matado el suelo. Perfecto, vale. Mi fuego ha generado un bicho de fuego y ese bicho de fuego se ha peleado con un creeper y el creeper, obviamente, lo ha destruido. Lico, corre, corre. Ahí está. Spawner de mierda. Toma ya. Destruido. Vale. Lo he conseguido, gente. Ahora solo me queda matar un par de esqueletos de forma segura. Algunos dirán que cobarde, pero es forma segura y ya estaría todo terminado. Túnel despejado. Ah, no. Todavía queda uno. Mierda, mierda, mierda. Toco utilizar la misma estrategia. Bien, juego. No puedes conmigo. Lo he conseguido atravesar toda esa mazmorra y he llegado aquí a robar loot. Me han dado un disco y aquí hay un tocadiscos. Me la voy a jugar. Voy a ponerlo, vamos. ¿Te imaginas que eso empiece a invocar bichos o algo? Oh, fuck, 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 fuck. Eso son zombies. Vale, son zombies. Son zombies. Coño, es un zombie bebé. Es un zombie bebé aldeano con una galleta. ¡No! Pero ¿cuánto quita? Pero ¿cuánto quitan esos bichos? Voy a pasarme todo el capítulo en esta mazmorra. Voy a pasarme todo el capítulo en esta mazmorra. Seguramente habrán un montón de cortes aquí que os digan, oye, esto ha salido mal y esto ha salido peor. Pero tengo que conseguirlo. Tengo que... Fua, es que quiero conseguir todo el loot que hay ahí abajo, aunque ya no me quepa en la mochila. Está siendo una aventura bastante entretenida. Pero ya va siendo hora de volver a mi casa e irme a vivir con los aldeanos y traer un poco de paz y armonía. Y seguramente un capítulo de hacer granjitas o cosas así. Tres horas después. Pues para sorpresa de todo el mundo, creo que me he perdido porque no me suena de nada este sitio. Mierda. Sé que he pasado por un sitio donde había muchos dragones quemando cosas. Ajá, vale, 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 vale. Ya sé dónde estoy. Recorre, corre. Dios, no, 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 no. Los bosques no son buenos sitios. Un bosque no es un buen lugar. Allá veo fuego, veo un maca. Ese maca me suena, pero no sé de qué. Por allá veo un dragón que creo que está intentando extinguir a toda la población de macas, así que mejor me alejo un poco. Me he vuelto a perder, es que no me lo creo, tío. ¿Dónde coño estoy? ¿Y cómo nunca he visto ese árbol? Tan inmenso. Vale, la verdad es que no sé para qué sirve ese árbol. Ni siquiera sé si es un ser vivo o algo. Pero lo que sí que me asegura es que estoy muy lejos de casa. Pero muy, muy lejos. Porque si no lo habría visto en el horizonte. En serio, estoy perdido. No sé qué hacer. ¡Socorro! Lo voy a tomar como punto de referencia a partir de ahora. ¿No hay esqueletos por aquí? Sí, vale, hay esqueletos trompeteros. Dios, qué susto me has dado, perro. Vale, el árbol está muy chulo y tal, pero no, no. Este bioma me suena. Este es el bioma del veneno. Dios, algo me ha atrapado, tío. Algo me está atrayendo hacia el árbol. Creo que me ha cogido unas cuerdas o algo, no me... No, para, 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 por favor. Es que mira, de esas pintas, tío. Bien, definitivamente estoy perdido. Estoy perdido al lado de un árbol gigante. De un bioma morado. Esa casita no me da muy buen rollo. ¿Cómo vuelvo a mi casa? Creo que he ido en la dirección contraria. Vale, he tenido que cortar el gameplay. Y he tenido que estar viajando. Con la distancia he renderizado al 28. Que me estaba yendo a 15 FPS. Para poder encontrar mi casa. Os voy a contar la bonita experiencia que ha sido de esto. He viajado kilómetros desde aquella dirección. Allí es donde estaba la casita. Pero en lugar de venir hacia aquí, he ido hacia allá. Vale, hacia el... No sé, llamemos aquello noreste. Cuando tenía que venir al sur. Me he ido a tomar por culo, literalmente. Y he encontrado cosas. He encontrado cosas que no os quiero ni enseñar. De lo turbias que son. He encontrado lugares que ni siquiera sabía que existían. Y no las quiero grabar para que os pide por sorpresa más adelante. Pero os va a molar, tío. O sea, la de cosas raras que hay en este mod es increíble. O sea, cada 5 bloques te encuentras una mazmorra enorme, súper flipante. Ya lo veréis, tío. Es increíble. Bueno, ahora sí. Me despido de mi antigua base. Me despido de mi hogar. Quedarás aquí como antiguo refugio. Por si un día tengo que refugiarme de camino en alguno de mis viajes. Dejaré la cama también. Y nos vemos, sí, tío. Ha sido toda una aventura vivir en esta casa de cueva. Pero ahora hay que evolucionar y unirme a la sociedad. Así que, hasta luego, casita. Nos volveremos a ver. En este episodio de Realistic Craft hemos abandonado lo que para nosotros había sido un hogar durante tanto tiempo. Sí, le podemos llamar hogar a un agujero en la montaña rodeado de tierra. Pero es por el bien común, ¿vale? Es para unirnos a una sociedad de aldeanos. No sé qué bien nos puede dar eso. Y para poder seguir explorando. Allí me voy a fortificar. Intentaré tradear con ellos. Conseguiré las mejores armaduras. E intentaré darle caza a un dragón en los próximos capítulos. Pero no os vayáis aún, ¿vale? Porque ahora se viene lo más divertido de todo el gameplay. Al principio del vídeo os dije que ahora, en los últimos minutos, iba a hacer una cosa un poco bestia, ¿vale? Os dije que iba a coger las Halloween Treats que tengo más en la mochila y que las iba a spawnear a lo loco. A ver qué pasa. A ver cuánta mierda me sale y a ver si me invocan un dragón y me destruyen todo. Bueno, ha llegado el momento que todo el mundo esperaba. He vaciado toda mi porquería dentro de la casa. Y ahora vamos a buscar la zona que voy a llamarla, se va a llamar el coliseo, ¿vale? He conseguido seis calabazas de estas de truco o trato en toda la aventura de hoy. Aparte de las que he gastado al principio. Y las voy a colocar en algún sitio. Vamos a llamar a esto el calabiceito. Vamos a ver qué me toca. Puede salir truco, puede salir trato. Lo bueno es trato ya que te dan objetos útiles. Lo malo es truco ya que te puede invocar cosas inmensas. Ya estoy listo por usar mi primera calabaza psicópata. Así que truco o trato. Toma ya, reventado por los aires en los segundos. ¿Vale? ¿Vosotros veis mis objetos por alguna parte? Porque yo tampoco. Lo único que he encontrado han sido las otras cinco calabazas restantes. Llego aquí a por los ítems y solo están las calabazas de Halloween. ¡Mira, paso, tío! ¡Paso y moca otra! ¡Y moca otra! Mira, me está dando... ¡Oh, qué bonitos premios! No, a cambio de perder toda mi armadura. ¿Qué me estás dando? ¡Un maíz! Muchas gracias por tu ensalada. Mira, me has dado un trozo de tarta. Gracias. Venga, invócame algo de verdad. ¿Ya está? ¿En serio? ¿En serio? O sea, esta es toda la emoción. De verdad me he gastado mis seis calabazas recolectadas lentamente para que un vampiro aéreo me explote. Mi espada de hierro encantada. Mis herramientas. Y que las otras calabazas basurosas solamente me den un underpearl, tres glowstone, un maíz, una tarta y dos barras de blaze. ¡Quiero la hoja de reclamaciones! Pues bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy de RLCraft Episodio 4. Espero que os haya gustado, la verdad. Recordad que aquí tenéis una tarjetita con todos los episodios en una sola lista de reproducción. Todo puesto en orden para que lo podáis acceder todos, ¿vale? Ahí lo tenéis súper reunido todo para poder verlo uno a uno. Y ahora sí, como se está volviendo tradición últimamente, ¿conseguirá Nico averiguar qué secreto se esconde el árbol? ¿Es extraño? ¿Será ya el momento de visitar la cueva enorme del dragón en busca de tener un dragón de mascota? ¿O por el contrario Nico acabará muriendo de alguna otra forma extraña? Y lo más importante de todo, ¿saldrá el pueblo a la prosperidad? ¿O acabará siendo destruido como todo lo que toca a Nico? Averígualo en el próximo episodio de RLCraft Y nada, no os olvidéis de suscribiros, ¿vale? Y de suscribiros a mi canal principal, a NicoCole Subo vídeos muy interesantes todas las semanas, de hecho varias veces por semana Así que os vale la pena estar por ahí ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Nos vemos, viciados y viciadas, en el próximo ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!